Hola bocateros, hoy os traigo una tarta de queso sin horno con una combinación de sabores irresistible, chocolate y crema de cacahuete. Comenzamos preparando la base de galleta, para ello ponemos 150 gramos de galletas tipo digestive en una bolsa para congelar con cierre zip y las machacamos bien. Mezclamos las galletas con 60 gramos de mantequilla previamente derretida, hasta que estén humedecidas. Finalmente ponemos las galletas en un molde de 20 centímetros de diámetro y aplastamos hasta formar una base compacta. En esta ocasión he utilizado sólo el aro del molde y como base el plato en el que voy a servir la tarta. Ahora que tenemos una base de galleta compacta la reservamos en el congelador mientras continuamos con la receta. Seguidamente vamos a derretir 100 gramos de chocolate, lo haremos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que no se queme. A continuación en un bol ponemos 200 gramos de queso crema que lo tendremos a temperatura ambiente. Añadimos 60 gramos de azúcar glas y mezclamos bien. En este punto añadimos e integramos el chocolate fundido. Ahora vertemos 60 ml de nata para montar o crema para batir bien fría dentro de un bol y con la ayuda de unas varillas comenzamos a batir para montarla. Con la ayuda de unas varillas comenzamos a batir para montarla. Con la ayuda de un plato de queso y chocolate y la integramos suavemente. Hecho esto ponemos esta crema en el molde sobre la base de galleta y reservamos la tarta en el congelador durante 30 minutos. Continuamos preparando la capa de crema de cacahuete. Para ello ponemos 200 gramos de queso crema en un bol junto con 60 gramos de azúcar glas y 100 gramos de crema de cacahuete. Reservamos esta crema y montamos 60 ml de nata para montar o crema para batir bien fría. Una vez montada la integramos suavemente en la crema de queso y cacahuete. Por último vertemos esta crema sobre la capa de chocolate que ya estará sólida. Distribuimos bien, alisamos la superficie y la reservamos de nuevo en el congelador durante 30 minutos. Mientras tanto ponemos en un cuenco 80 gramos de chocolate y 80 gramos de nata para montar bien caliente. Mezclamos hasta conseguir una ganache de chocolate. dejamos que el chocolate se atempere y pasados los 30 minutos de reposo de la tarta vertemos estas ganas de chocolate en la superficie. Por último tapamos la tarta y la dejamos reposar en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo desmoldamos la tarta y decoramos la superficie con unos cacahuetes. Bueno, bueno, pues ya me he cortado un trozo de tarta, fijaos qué pinta tiene, se ven todas las capas, la ganas de chocolate, la capa de la crema de cacahuete, la capa de chocolate, la de galleta, y estoy deseando probarla porque huele, no os hacéis idea, mmmm, qué cosa más rica, mmmm, fijaos está muy muy cremosita, tiene una ligera textura de mousse y la combinación de sabores de chocolate y cacahuete es irresistible. Pues hasta aquí el vídeo de hoy bocatero, si os animáis a preparar esta rica tarta, hacedle una foto y compartirla en mis redes sociales para que todos podamos ver el resultado y espero que la disfrutéis muchísimo. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Ciao!